Canal Puebla punto com Estoy con Paola Wong de Pink Magnolia Vean nada más, ahorita vamos a hacer un close up de los zapatos que trae Está divino, ¿qué es lo que traes? Cuéntanos, además de esos zapatos que ya los quiero Bueno, el día de hoy obviamente traigo Pink Magnolia Traigo un coordinado de la colección de Mini CBC Que fue una colección que hicimos junto con Disney Inspirado todo en Mini Mouse Y bueno, pues eso es lo que traigo hoy De hecho ahorita que veas a mi hermana también está vestida de la colección de Mini Está maravilloso, ¿en qué te inspiras? ¿O para quién va dirigida tu marca? Mi marca va dirigida para todas esas niñas que tienen ganas de ser diferentes De vestirse padre Y que quieren ser, por supuesto, diferentes a todas las demás O sea, no trae lo mismo que trae la de al lado Que hay que, que quieren marcar una tendencia Que quieren llamar la atención Está dirigido para esa mujer ¿Y qué más? Oye, estos zapatos que traes, que ahorita les vamos a hacer ahí el close up ¿Qué onda? Están maravillosos Cuéntame la historia, el rush de estos zapatos Bueno, pues los zapatos que traigo el día de hoy Son los zapatos de la colección, de la última que presenté En Mercedes Benz Que está inspirada en chicles Es por eso que quise hacer como algo que realmente como que remitiera Los materiales, todos son tornasol Y las plataformas son de aproximadamente unos 12 centímetros Están padrísimas porque aparte te ves altísima Este, son de villa Entonces son comodísimos Es como estar descalza y aparte te ves alta Entonces están increíbles Se ven padres con medias Se ven padres con calcetas de colores O incluso si nada, sí, también se ven padres Pero el chiste es innovar y ser diferente Están increíbles, de verdad Oye, ¿y dónde te podemos encontrar? Si yo quiero a lo mejor un diseño Y ya no me dio tiempo de venir a Luxury Hall ¿Dónde te puedo encontrar? Bueno, nosotros tenemos el shop online Lo que es la página que es www.pingmagnolia.com.mx Y ahí pueden comprar lo que quieran Y si no, pues nos pueden escribir Y nosotros se los mandamos sin ningún problema Aparte de que acabamos de entrar al Palacio de Hierro Estamos ahorita estrenando la línea Y bueno, lamentablemente solamente estamos en el DF Pero una vez más, si quisieran algo Se los podemos enviar sin ningún problema Perfecto, pues muchísimas gracias Y muchas felicidades Ahorita vamos a ver esos maravillosos zapatos Gracias A ustedes